Bilbao, Escuela Superior de Hostelería de Archanda... ...escenario de un concurso de pinchos. Mariano Gómez forma parte del jurado... ...va a ser nuestro personaje en esta historia... ...pertenece a ese colectivo entregado a la preservación... ...de la cultura culinaria y los cultivos tradicionales en Vizcaya. Proximidades de Bilbao, Ana Mari es agricultora. Pues esta es la cebolla morada de Zaya... ...el producto que tenemos principal en el caserío... ...es un homenaje a mis suegros y en especial a ella. Ana Mari cultiva la cebolla morada de Zaya desde hace generaciones... ...sin embargo, hasta hace unos años apenas daba beneficios. Mariano, presidente de la asociación Slow Food Bilbao Vizcaya... ...descubridor de las virtudes del producto... ...decidió conectar a Ana Mari con los principales chefs. Es cierto que los productores estaban un poquito aislados... ...con sus trabajos diarios... ...y no tenían contacto con los cocineros ¿no?... ...ya de San Mariano nos puso en contacto... ...y ya tenemos una relación muy estrecha con los productores... ...prácticamente hablamos casi casi pues cada semana ¿no?... ...a ver lo que tienen, cómo están los productos... ...y luego ellos nos los venden". Hoy en día la cebolla morada de Zaya es muy cotizada. En el concurso de pinchos de cebolla morada de Zaya... ...cada participante debe de incluir en su receta este ingrediente. Mariano ha tenido mucho que ver con la idea... ...y la elección de la Escuela Superior de Hostelería de Archanda. Los participantes son alumnos y exalumnos de la escuela... ...la cebolla morada de Zaya... ...y la maonesa japonesa Kyupi... ...ponen a prueba sus habilidades. Los cinco finalistas se esmeran en el trabajo. . . El ganador es... ...Chomin Gómez Navarro... ...ex alumno de la escuela... ...demostró con su propuesta... ...la experiencia profesional. Y el plato que he hecho es una anchoa marinada... ...con una esponja de keipi... ...y una gelatina de cebolla. Un lugar del centro de Bilbao fue, al día siguiente... ...el escenario elegido para la entrega del premio. Chomin Gómez Navarro se va a Japón... ...antes volvió a demostrar las bondades de su receta... ...los asistentes al acto... ...certificaron el mérito del pincho ganador. Pero también es bueno que cada pueblo... ...preserve, conserve y respete... ...las cosas propias de cada sitio. Sería una pena... ...que todos comiéramos lo mismo... ...que todos vistiéramos igual... ...yo creo que sería un empodrecimiento... ...de la cultura de cada pueblo. Importante... ...saber siempre de dónde venimos... ...y saber dónde queremos ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!